¿Qué es el sistema de liberación y de creación de consenso? Se ha argumentado, y recientemente, que nuestro actual sistema está lejos de ser perfecto, y eso seguramente es cierto. Sin embargo, es el resultado de un largo proceso de liberación y de creación de consenso, y que, por cierto, puede seguir mejorando y evolucionando gracias a la capacidad de los propios universitarios, no de una fórmula impuesta desde fuera. Eso me parece clave. Yo creo que el proyecto es particularmente atentatorio hacia el proceso democrático que ha construido la Universidad de Chile. Y yo creo que en eso hay que ser también claro. La Universidad de Chile muestra diversos indicadores de excelencia. Es la universidad más importante del país, sigue siendo la universidad más importante del país, lo cual demuestra que no existe una incompatibilidad entre la democracia universitaria y la excelencia académica. Es bien importante que eso se pudiera preservar, el sentido de comunidad. Y eso es lo que sentimos, que se rompe completamente, por una estructura de gobernanza, ¿cierto? En que incluso, es que es muy grave esto, la mayoría, o sea, la voz de mayoría, está puesta en el externo y no en el interno. La democracia universitaria es una democracia consensuada y acordada y construida por los académicos, por los estudiantes y por los funcionarios. Y no es algo que se haga de la noche a la mañana. En la Universidad de Chile hay una tradición. Y esa democracia universitaria, a través del proyecto, no ha sido respetada. Tan sencillo como eso, ha sido borrada de una plumada. Empezaba, la universidad en este tiempo ha hecho esos avances, la Universidad de Chile. Y a mí me parece que lo que tiene que hacer es ser más fuerte, fortalecer más aún su rol sobre lo común, sobre lo público. Esa es la forma en la cual a mí me parece que esto puede significar, digamos, una revitalización para nosotros y no un nuevo retroceso, que significa que sería dramático, porque creo que eso ya es casi la extinción. Porque ciertamente antes del 73 había en Chile un sistema mixto que se puede valorar. Pero lo que no se le ocurría a nadie antes del 73 era que el Estado tenía que financiar también las instituciones privadas. Eso no es provisión mixta, eso es puro neoliberalismo. Esto es el proyecto neoliberal, de que es el Estado el que tiene también que financiar a las instituciones privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!